Creo que tenemos un grupo humano súper bueno, a nivel de lo que estamos trabajando también se ven muchas cosas, que creo que es lo que quiere ver Oscar, así que estamos muy contentas, ¿no? Por supuesto, nada de cansadas, irónico, estamos un poco bastante cansadas, pero muy bien. Lo que estamos trabajando yo creo que nos va a servir para cuando comencemos la liga y yo creo que hay muy buenas sensaciones. Las transiciones con balón y sin balón son muerte. Hombre, al final ahora mismo nos toca lo duro, ¿no? Pero sí, lo más duro yo creo que son las transiciones. Aunque luego yo creo que, bueno, es que vamos a estar como cohetes, nos va a venir muy bien. Estoy muy feliz, nos tratan muy bien. No es broma, ¿eh? Por detrás me han dicho que no está bien. Nos han acogido súper bien, estamos súper contentas y la verdad que muy felices de estar aquí. Aunque alguna nos ha dado una travesura que otra, pero bueno, íbamos bien. Además nos han dicho que son súper intensos, que animan un montón en el partido, que son uno más, así que muchas ganas de jugar ya en nuestro campo. Estar con todas, es que nos reunimos, cuando tenemos tiempo libre nos reunimos todas a charlar un ratito, a pasar un buen rato. Tomar un café, a conocernos un poco más, porque hay mucha gente que no conocemos, aunque Marta y yo sí que nos conocíamos igual un poco de antes. Aprovechamos a conocer a gente, a contarnos nuestra vida. Sí, que estamos muy bien, hay un grupo humano muy muy bueno. Nos divertimos la verdad que mucho. Que mucho. Pasar tiempo conmigo. ¿Cómo llevas el clima? ¿Quieres que haga como era el churri no? ¿El churri no? ¿El churri no? ¿El churri no? No, que lleva tampoco, la verdad que el clima de Madrid lo llevo súper mal. Hace mucho, mucho calor. Además es súper seco. No, no, no. Pero bueno, creo que no me voy a acostumbrar nunca, pero bueno, no me queda otra. Pues muchas gracias. A ver si te vas a poner.